¡Llegó la agenda! Transpórtete hasta la época de oro de la radio mexicana. Esta puesta en escena recrea una cabina de los años 40 y muestra la transmisión en vivo de dos radionovelas. La muestra explora el paisajismo como la expresión visual más importante del Reino Unido en el que se exhibe la obra más grande del artista David Cogney. Esta iniciativa de arte urbano surge como un llamado hacia la reflexión de la ciudadanía sobre el caso Ayotzinapa. Las obras de artistas como Sanner, Siller y Curiot cuestionan la situación actual de México. Conocido por sus películas animadas creadas con dibujos al carboncillo, este artista trabaja también con el grabado, el collage y las artes escénicas. Además, su obra, marcada por el paisaje y la historia, mezcla lo político con lo poético. Es uno de los productores más sobresalientes de la escena electrónica. Forma parte de The X Sexy en su faceta solista, ha colaborado con gente como Adele y Hot Chip. Este colectivo inició haciendo cine y ahora presenta su material discográfico titulado México. Un show lleno de luces y mucho baile. Tres chicas con look de hechicera y un campesino crean canciones contemporáneas basadas en la música tradicional ucraniana, caracterizada por sus cantos melancólicos y lamentos polifónicos. Regresa una de las plataformas más importantes de la moda en México. Diseñadoras como Trista, Ale Quesada y Julia y Renata presentan sus colecciones Otoño-Invierno 2015. Disfruta una copa de vino y comida italiana al compás de música jazz en este patio de la Roma, ideal para una primera cita. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa adentro de la agenda Arca Timeout.